Hola gente, estamos en un nuevo video para el canal, aquí estamos en Minecraft, aquí en Ski Wars Y hoy traemos a un amigo mío que es Nery, que tal? Hola Que como vieron en el título, es su primera vez jugando Minecraft en PC Y pues vamos a jugar aquí en UniversoCraft en Ski Wars, que tienes que decir Nery al respecto Bueno pues, son las declaraciones de Nery, bueno pues vamos a la partida Bueno ya empezamos aquí, Nery sale hasta la otra punta del mapa, perfecto Buenísima, yo ahí al centro Igual Me tumban Como que tumban, y esto que? Tirarlo ¿Es el que te tiró? ¿Es el que te había tirado? Sí Ándale puerco, ándale puerco Mida el puente Bien, yo! ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí ¿El comarrano? Se lo funan, se lo funan No, me funan, me funan No, me funaron Oye, nos vemos en el centro, eh Se cayó No van No, fue cierto Está bien Se va Por cierto, mi red social bonita está apareciendo aquí en pantalla, perfecto Que lo yo pondré en el, en la edición, a ver si no me va flojera Se cayó De hecho, no Se tumbaron De hecho, si quieren jugar con nosotros, este, pueden unirse al universo, creo, por aquí Men, de hecho, yo cada, 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 cada día ahí me cambio de esquina Bueno, cada video Hola, 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 hola No, 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 no Me, ese vato me dio un recombazo, men Ahí está Oye, ella tiene Oye, nos vemos en el centro, eh Oye, ¿tú tienes pantalones? No Ok, para darte No, 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 mamá Mamá Yo estoy intentando pescar a alguien ¿Pescar? Me caigo Mamá, ¿pero cómo que pescar? Sí, me está desviando la caña ¡Alo! ¿Qué? No, nada A ver, sumamos un poquito por aquí A ver este cofrecito A ver qué puedo agarrar ¡Hala! ¡Mira ese vato! ¡Vente por acá, porco! ¡Vente por acá! ¡No se calla! ¿Y tú qué, tú qué, porco? Tú no te vas a salvar, porco Tú no te vas a salvar, porco Toma ¡Ah, no, no, no! ¡No, me morí! Lo podría haber matado, pero no Por el daño del enderpearl, me mató Increíble Universo, si me ve alguien ahí Por favor, cámbialo Que no se haga daño al enderpearl No manches Bueno, pues yo también estoy en el... ¡Hola, hola! Me bugeé con la valla Yo también estoy en el centro ¿Y tú qué, porco? ¿Tú qué, porco? ¡Ey, me estás dando a mí, me estás dando a mí! Comarrano, nos quedamos con sus cosas Vamos a ir creo por él Chris Lee que me hizo la bici ¡Hola, pupupipi! ¡Ándale, pues! Comarrano ¡Hola, pupupipi! Ahí está, te vas para Narnia ¡Aquí, estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Uy, qué se me muero! ¿No tienes enderpearl? ¡Ándale, pues, porco! ¡Ándale, pues, porco! ¡Ándale, pues, porco! ¡Ándale, pues, porco! ¡Porco marrano! Ahora sí, ya tengo difonos Ya puedo escuchar Ya entonces no ¡Ándale, pues! ¡Hola, Nery! ¡No! No, men Man, no te... Man, te prometo que yo no quería hacerte un recombazo O sea, te quería tirar un poquito para allá Pero no te quería tirar así para que me pudiera también pegar Bueno, gente, gracias por ver el video Espero que les haya gustado Lo hayan disfrutado Y espero que les dejen su like Se suscriban Y activen la campanita Para que le den las notificaciones Y... Pues, nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós